Bueno chicos, los artículos que se habían actualizado y revelado eran para esta experiencia Roblox Career Center. La experiencia contiene elementos gratuitos y debería haberse lanzado hace mucho tiempo, pero por razones desconocidas se canceló y llegará este año. Algunos de los artículos que se habían actualizado era para renovarlos al logotipo de Roblox estilo 2023 y también se han creado nuevas insignias para misiones dentro de la experiencia, lo más probable que cada emblema es para un artículo gratis. Un creador ha subido copias del artículo, Upsi de Downface. Roblox ha implementado la compra de UGC limitados en experiencias, antes cuando intentabas comprar sal y a error. Link lo estaré dejando en el comentario fijado por si deseas visitarlo. Hoy salen estos artículos gratis. Corona 5 PM, EST, Máscara Infectada 4 y Media PM, EST, mucha suerte a todos. Hay rumores que dicen que hoy se caerá Roblox. Bueno, como ya saben, no es tu celular, no es tu internet, es Robloxito caído otra vez. Hay un nuevo artículo limited gratis, esta vez es este artículo del mismo creador que el Pan Libro XD. Se lanzará en cualquier momento a partir de las 8 PM, EST, el link lo compartirá un minuto antes.